Revolcón electoral. A las 7.48 minutos de la mañana vamos a hablar de las nuevas reglas de juego para las elecciones en el país. Hoy presenta el gobierno nacional, la registraduría, precisamente con el gobierno, este gran proyecto que busca generar las nuevas condiciones y reglas de juego en el campo electoral de nuestro país. Para hablar de eso, además con los cambios de cédula, de documentos, en fin. Para ampliar esa información nos acompaña Alexander Vega, quien es el registrador nacional. Registrador, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, Juan Diego. Muy complacido de explicarle a la audiencia de Caracol los nuevos cambios de votación en el país. Empecemos hablando de la cédula. ¿Qué cambios hay? Cambia absolutamente todo. ¿En qué sentido vamos? Vamos hacia la era digital de la identificación digital. Vamos a, a través de la cédula actual, vamos a, el duplicado, a convertirlo en una cédula electrónica y digital que va a dar uso a la nueva identificación digital. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos podrán identificarse a través de los smartphones, de los celulares, pero lo más importante es que la identificación digital servirá para todos los portales del gobierno como una llave de entrada e igualmente para los portales como los bancos, para las empresas privadas. Es la era de la identidad digital. ¿Yo puedo tener mi cédula en el celular, pero también la puedo tener física? Así es. La idea es que la cédula electrónica puedas tú conservar el documento en físico, pero si no, lo portas también digital. Con una gran ventaja, que la cédula digital va a tener una alianza con la carpeta ciudadana, donde usted podrá registrar la historia clínica, su licencia de conducción, el registro civil de nacimiento, y estamos viendo el proyecto que si a futuro la pandemia continúa, será necesario que las personas cuando se encuentren la vacuna o ya haya pasado el COVID, pueda quedar el certificado de que la persona ya tuvo el COVID, que ya está pues obviamente inmune a la pandemia, y servirá como una carpeta donde la persona podrá acudir digitalmente a tener sus documentos de identidad. ¿Eso va a tener algún costo? En lo absoluto, ¿qué es lo que se va a determinar? El ciudadano que quiera tener la cédula electrónica con el duplicado, si quiere pagar la cédula, paga el duplicado y obtiene la cédula electrónica. ¿Cuál es el tema? El tema es que la persona no le va a costar más allá del duplicado que paga actualmente, pero la cédula actual se mantiene vigente. Solo es optativo el que quiera pasar a la cédula electrónica y digital, paga el duplicado y se le otorgaría esta nueva cédula. ¿Qué son 47 mil pesos? Aproximadamente más lo que habrá la actualización, pero la idea es que se mantenga el mismo precio de lo que vale hoy en día un duplicado. No es obligatorio, es decir, yo no estoy obligado a pagar el nuevo duplicado. Eso es como funcionaba el pasaporte anteriormente, que era de papel, y el que quiere el electrónico, pues compra el electrónico. Acá va a ser lo mismo, con el duplicado se accede a la cédula electrónica y digital. ¿Qué pasa si se le pierde a uno el celular, la cédula? En lo absoluto, es que la cédula digital va a estar en las bases de la registraduría, y cuando tú entres a tu celular con el biométrico facial, automáticamente te enviamos la copia de tu cédula digital, y esta cédula será también la llave para abrir los portales digitales del gobierno. Para nadie ha sido un secreto registrador que hay muchas suplantaciones en nuestro país, y en la registraduría especialmente. ¿Cómo se va a controlar eso en el mundo digital? Es sencillo. Bueno, nosotros tenemos ya digitalizada toda la biometría facial de los ciudadanos, de los colombianos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes era más fácil suplantar, porque podían falsificar el documento. Ahora, con la cédula digital, todo va a ir corroborado a la morfología de los colombianos, entonces no podrán suplantarse morfológicamente. Entonces, es mucho más segura la cédula digital. Pero ya está hecho el reconocimiento facial de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos, desde hace dos años, nuestro aliado estratégico con los que tenemos todo el tema de identificación, hemos logrado que hoy toda la morfología de todas las tarjetas de coactilares de los colombianos estén ya en identificación biométrica facial. ¿Cuándo se esperaría que empiece ya a operar en firme la nueva cédula? Este año. Este año ya está presupuestado para que a final de este año arranquemos con unas 100 mil cédulas, los que quieran sacar nuevamente ya el duplicado, pero lo que va a ser necesario es que el mundo tendrá que emigrar a esto. Se mantiene la cédula vigente, pero el que quiera los servicios digitales tendrá que acudir a la nueva cédula. Hablemos ahora de la jornada electoral y las nuevas reglas que hay en este proyecto que está liderando la registraduría. ¿Va a aumentar, por ejemplo, la jornada para votar? Sí. El proyecto que hoy radicamos con el presidente de la República y con la sala de consulta de servicios civil del Consejo de Estado y el Consejo Electoral radica una gran transformación digital del proceso electoral. Lo más importante es que tenemos las tecnologías y vamos a ampliar el horario que ya estaba establecido de 8 a 4 a 8 a 5 de la tarde. ¿Aumenta una hora? Una hora. ¿También se va a permitir el voto electrónico? ¿Cómo va a hacer eso? Sí. Todos sabemos que el voto electrónico no funcionó en Colombia porque hubo falta de voluntad en tema de presupuesto y los partidos políticos no se pusieron de acuerdo al momento de la tecnología. Estamos implementando cuatro modelos. Se mantiene el voto tradicional. Sí, sí, sí. El tradicional como hoy se vota en Colombia. ¿El voto manual? Exactamente. Es denominado como voto manual. Ahora vamos a implementar el voto electrónico mixto, el voto electrónico remoto que es el digital y el voto anticipado. El voto manual se mantiene actual. No vamos a quitarle el sistema, pero vamos a digitalizar la mesa ¿cómo? Con el biométrico para que la gente se identifique y no se suplante en la mesa. Y esa tableta nos va a ayudar a que los jurados diligencien los formularios de manera digital y no manual para evitar las equivocaciones y tachones. Sí. El voto electrónico mixto es el voto que se está implementando en el mundo que es que votas electrónicamente en el puesto y sale el voto físico y lo depositas en la urna. Es decir, va a haber doble conteo. La máquina vota el acta de la mesa y se puede soportar con el voto físico. Es decir, la gente sigue votando, pero de manera electrónica e igualmente de manera manual. O sea, quedan como los dos registros. Sí, exacto. Electrónicamente y el voto manual. El voto electrónico remoto es el voto digital por internet. Se va a implementar, vamos a hacer el piloto en el año 2022 y obtenemos ya el presupuesto para los colombianos en el extranjero. Nos han pedido muchos colombianos que en el extranjero no pueden votar porque las oficinas consulares y diplomáticas quedan muy lejos de distancia, entonces no pueden votar los colombianos. La idea es aprobar el tema del voto digital para los colombianos en el exterior. Y el voto anticipado lo haríamos a través de las notarías. Cuando una persona no pueda votar el domingo, pueda informar a la registraduría con tiempo atrás que va a votar anticipadamente y desde el día viernes o sábado, dependemos cómo determinemos, podría votar a través de las notarías o en las registradurías y luego ese voto se computa el día domingo. ¿Qué va a pasar con los jurados? Transformación total. Hoy en día los jurados tienen que ser de los partidos políticos, se quita el tema de los partidos políticos, tampoco van a ser empleados públicos. La idea es que sea del mismo censo electoral y el jurado de votación va a ser jurado donde también vote. Le quitamos el carácter partidista a los jurados. Estamos viendo si se le puede pagar el día como jurado. Es una gran propuesta que tenemos. Obviamente son ideas que dependemos del impacto fiscal, pero la idea es que se les pueda pagar. Pero hoy en día los jurados ya van a dejar de licenciar los formularios C-14 o las actas de escrutinio de mesa y van a hacerlo a través de las tablets. ¿Qué pasa si una persona vive en Bogotá, pero de pronto está, qué sé yo, en Cartagena? ¿Puede votar o no puede votar? Hoy en día el gran problema del censo electoral es la transhumancia. Nuestra legislación habla de que tú puedes votar donde tengas un interés, donde puedas demostrar un interés y eso es muy ambiguo y subjetivo. La misma legislación permite la transhumancia. Un ejemplo, una persona que vive en Bogotá, duerme en Bogotá, pero tiene una casa en Girardot en descanso, la legislación le permitiría votar en Bogotá o en Girardot. Se crea el concepto de domicilio electoral, solo podrá votarse en un domicilio especificado donde se beneficien de las políticas públicas. Se acaba el periodo de inscripción de cédulas, pasamos a un registro electoral. Si la persona vive en Bogotá se registra, si mañana se trastea con su familia y cambia de domicilio, llegaría la nueva registraduría y cambia el registro electoral. ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene el domicilio, Bogotá? El beneficio de las políticas públicas del mandatario que se elige. El censo electoral, que en últimas define las personas aptas para ejercer el derecho democrático a votar, ¿eso cambia? No, es decir, ¿en qué va a cambiar? En que ya seguirá el censo electoral, pero ya no va a haber inscripciones de cédulas. Ahora va a ser un registro permanente. Donde tú vives, te registras a votar y si cambias de domicilio o ciudad, te registras nuevamente en la otra ciudad. ¿Qué es lo importante de esto? Que vamos a atacar la transhumancia electoral y lo más importante es que el domicilio electoral ya no va a ser dos o tres, va a ser solo uno y la persona va a votar en un sitio donde esté domiciliado electoralmente. Claro. ¿No ha sido un secreto el que muchos digan, ah, quien quiera que ponga al registrador, pone al presidente, pone al alcalde, pone al gobernador? ¿Esa imagen o esa percepción es verdad o no? Yo siempre he hablado que el tema de la percepción es lo que daña el sistema electoral. Son mitos y leyendas urbanas. ¿Por qué? Porque es que el proceso electoral no solo lo maneja el registrador. Lo maneja igualmente los jurados cuando escrutan en la mesa, los jueces cuando están en las comisiones escrutadoras, pero además el proceso electoral tiene varias etapas manejadas por muchas personas. ¿Qué quiere decir eso? Es imposible. En caso tal que un sistema electoral se preste para este tipo de cosas y mucho menos la registradora. ¿La idea de esto es estrenarlo en las presidenciales del 2022? Así es. ¿La idea qué es? Lo que estamos buscando con el gobierno nacional, el presidente hoy lo radica con un mensaje de urgencia por ser una ley estatutaria y lo que buscamos es que muchas de estas normas se implementen ya en el 22. ¿Qué es lo que se va a implementar? Las tecnologías que ustedes ya usan a través de los celulares, a través del internet. Hoy la pandemia nos enseñó que si no hubiera sido por las tecnologías y el mundo digital, prácticamente no hubiéramos podido sobrellevar esto. Vamos a llevar las tecnologías que se usan hoy al proceso electoral. Muchos se estarán preguntando ¿y cuánto nos va a costar eso? ¿Hay plata para asumir estos costos en medio de esta crisis? Un tema, un principio básico en democracia. En democracia no se gasta ni son costos, se invierte en democracia. Esto va a salir más barato por una sencilla razón. Hoy en día gastamos demasiado papel en tema ambiental. El código trae un componente ambiental. El solo ahorro en temas ambientales en papel, prácticamente vamos a generar que con los mismos dineros que tenemos podemos implementar las tecnologías. Bueno, pues ahí lo han escuchado ustedes. Es la gran apuesta de la registraduría y del gobierno para llevar al Congreso de la República con mensaje de urgencia, es decir, para que lo tramiten con rapidez, este gran código o nuevas reglas de las elecciones o de todo el código electoral de nuestro país. Registrador, muchas gracias por estar con nosotros aquí echando lápiz en el tablero de Noticias Caracol y explicarnos estas nuevas condiciones del censo electoral y demás. Esto va a ser una realidad y es un bienestar. Sobre todo vamos a mejorar la calidad de los ciudadanos, ¿qué? En tiempo. Hoy en día tú solo puedes votar de 8 a 4 de la tarde en un sitio. La idea es que con estas tecnologías a futuro y progresivamente la democracia avance, pero sobre todo el sistema electoral. Muchas gracias, Registrador. A ustedes.